Mi amor te espero tantos años Me he pensado tantas veces y ya te reconocí Mi amor te invento desde siempre, llegaste hasta aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será un gran amor, y así será Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar, un gran amor Y el corazón tanto esperó, y así será He juntado tantos de amor, en mi caja de secretos He guardado tantas risas, tantos besos En tus ojos ni los míos existirás para mí No habrá otro, no habrá nadie, estás aquí Y así será juntos por fin, y así será para los dos Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar, un gran amor Que nadie nunca podrá separar, un gran amor Y el corazón tanto espero, y así será Y así será Será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar, un gran amor Y el corazón tanto espero, y así será Que nadie nunca podrá separar, un gran amor Y así será Será un gran amor hasta el final Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar, un gran amor Y el corazón tanto espero, y así será ¡Suscríbete al canal!